Famosas que lucen realmente mal sin maquillaje 15 celebridades que lucen realmente mal sin maquillaje Las celebridades son conocidas por sus hermosos rostros Sin embargo, cuando les quitas el maquillaje pueden aparecer algunos problemas Incluso algunas celebridades son casi irreconocibles sin maquillaje La diferencia a cómo lucen cuando caminan por las alfombras rojas con sus rostros casi perfectos Y luciendo vestidos de diseñadores es chocante, por decirlo menos Aquí hay algunas de las celebridades que lucen realmente mal sin maquillaje Kristen Stewart Kristen Stewart es conocida por su rol como Bella Swan en la saga Twilight Ella ha participado en otras películas como Panic Row o Me Called Craig Manor Aunque sus ojos lucen más definidos con delineador y su cara luce más delgada Puede que sea producto del ángulo de la cámara Luce un poco más cansada sin maquillaje Sin mencionar el gorro que llevaba puesto ese día Katy Perry Katy Perry es una cantante a la que todos aman ver y leer sobre ella en cualquier lugar Ella ha compartido muchas selfies sin maquillaje a lo largo del año Y también fue una portavoz de Proactive Ella cree que esconderse tras tanto maquillaje es algo que las mujeres no deberían hacer Ahora tiene una cara limpia y no teme sonreír para estas fotografías sin maquillaje que todos quieren compartir Kirsten Dunst Kirsten Dunst es una belleza que ha estado en el mercado cinematográfico desde que era muy pequeña Ha actuado en innumerables películas, desde Interview with the Vampire hasta Virgin Suicide E incluso en Spiderman Ganadora de premios como Best Kiss y Saturn Award Es difícil verla sin maquillaje La única foto que tenemos de ella muestra la gran diferencia que el maquillaje puede lograr Katerine Eichel Katerine Eichel es conocida por sus divertidos papeles en Knocked Up The Ugly Truth Knocked Up The Ugly Truth y 27 Dresses Es una actriz llena de vida, que vive al límite y sabe cuándo hacernos reír También es de aquellas que no teme mostrar su rostro sin maquillaje La fotografía de su rostro al natural nos demuestra ello, pues se ve sonriente y como si nada le importara Victoria Beckham Victoria Beckham es una belleza en los tabloides, internet e incluso cuando fue una Spice Girl años atrás Desde entonces, contrajo un matrimonio con la estrella del fútbol David Beckham y juntos tienen cuatro hijos Debido a que la conocemos como un rostro de portadas, es sorprendente saber que la persona de la izquierda es la misma que la de la derecha Su piel tiene imperfecciones, tiene el cabello decolorado, pero bueno, es humana al igual que nosotros Ellen DeGeneres Ellen es una mujer a la que amamos ver por las mañanas en su programa de entrevistas Hace un montón de cosas asombrosas, pero probablemente no la has visto sin maquillaje La estrella salió sin maquillaje y fue fotografiada y realmente luce diferente No solo su piel no está lisa, sino que también luce cansada y vieja Pobre Ellen Lisa Kudrow Lisa es conocida por su rol en la serie Friends Pero también ha interpretado otros roles en Asia, Oterford Dogs, PS y Lo Bello y Wonderland Una gran diferencia es que Lisa luce mucho más mayor sin maquillaje Con maquillaje, no podemos decir que tan mayor es pues este le da brillo y resplandor Tampoco luce muy feliz por las fotos que le tomaron Katia Holmes a pesar de ser una chica buena y bonita, con o sin maquillaje tiende a verse en decadencia y cansada de todo lo que ha pasado últimamente Es conocida por su rol en Dawson's Creek, Thank You for Smoking y Batman, The Dark Knight Mientras parece ser que las cosas no han ido bien para ella al haber estado casada con Tom Cruise, solo podemos esperar que las ojeras bajo sus ojos sean debido a que está realmente comprometida en su rol como madre Tira Banks una de las modelos más hermosas y portavoz de Hollywood Tira Banks es vista como una reina de moda y belleza Sin embargo, cuando la fotografía de la izquierda se propagó por internet La gente estaba sorprendida no solo por su piel, sino por todo su cutis Mientras creíamos que su belleza era natural No debería sorprendernos el que quizás el maquillaje hace más magia de la que creíamos Pamela Anderson Pamela Anderson es conocida tanto por hombres como por mujeres Era mayormente conocida por sus películas para adultos Pero Baywatch fue el punto inicial de su carrera Ella también es productora, modelo y activista Desde entonces ha envejecido un poco en comparación a como lucía Cuando ingresó al negocio del mundo del espectáculo Y podemos notarlo cuando fue vista sin maquillaje Los fotógrafos trataron de obtener su mejor ángulo Si es que pudieron encontrar alguno Coe Kardashian Coe es la más joven de las tres hermanas Kardashian Es principalmente conocida por su reality show Y por haber estado casada con la estrella del basquetbol Lamar Ella es una de las que luce sorprendentemente distinta sin maquillaje No solo luce más pesada Sino que luce completamente distinta a lo que habíamos esperado Sin maquillaje Sus hermanas lucen más como ellas mismas de lo que Chloe luce Uma Truman Truman es una mujer hermosa Tanto por dentro como por fuera Con o sin maquillaje Es conocida por varios roles en películas como Kid Big, Pulp Fiction y Les Miserables Tenemos algunas fotografías de Uma sin maquillaje Ya que ella acostumbra a hacer sus compras y trámites sin usar maquillaje Y en lugares agradables Ya no es una sorpresa el verla sin maquillaje Cher Cher es una cantante que ha estado en el mundo de la música hace bastante tiempo Es conocida por formar parte del dúo Sony & Cher Todos sabemos que la gente envejece Que cambian Aparecen arrugas y más Pero cuando se refiere a Cher No podemos estar más sorprendidos Luce mucho más mayor de lo que es Tiene tantas arrugas e imperfecciones Que tuvimos que tomar una segunda fotografía Mila Kunis Mila Es una atractiva fumadora Que muchos quieren ver en la pantalla grande Comenzó su carrera en TAT 70 segundos Y participó en películas como Friends Sweet Benefits, Black Swan y Ted Actualmente tiene un hijo con Aston Kutcher Así que podemos hacer una excepción Por no lucir su mejor rostro Más que todo Sin maquillaje Luce más cansada y desgastada Ashley Tisdale Normalmente Ashley es bastante bonita Conocida tanto por sus dotes de cantante Como a su participación en distintos shows de Disney Y películas como Les Miserables Cuando vimos la foto de la izquierda En comparación a la de la derecha Estuvimos sorprendidos con lo que observamos No solo luce más joven Sino que también se ve más cansada Y menos como ella misma En absoluto Estábamos en shock Por decirlo menos ¡Suscríbete al canal!